Música ¿Usted qué pone? ¿Pasito o arbolito? O a lo mejor las dos cosas. Pero realmente nuestra tradición hispana nos dice que tenemos que poner el pasito en la tradición católica. Además, la que, guste o no, algunos pedantes que quieren olvidarse de que somos parte de la cultura hispana, trajeron los españoles a nuestra cultura mestiza americana. Por eso, el pasito y el portal son parte de nuestra Navidad. Y era tan lindo. Tengo yo aquí una narración que hizo un viejo periodista costarricense, ya murió, por supuesto, un desamparadeño, Francisco María Núñez. Decía don Paquito Núñez, como le decíamos con cariño, que el portal era algo tan lindo, tan noble, porque además el portal, decía don Paquito, lo viejo guarda lo nuevo. Y hace esta narración de lo que eran los portales allá, en su desamparados, de la primera mitad de este siglo, tampoco hace mucho, perdón, del siglo pasado, la primera mitad de este siglo, estamos en el 20. Dice don Paquito, con anterioridad, se había puesto a nacer el maíz, la linaza, el alpiste, o los frijoles en trastos o en latas viejas, para que estuvieran los tallos verdes levantados a la altura de un decímetro para adornar el portal, y también para simular milpas y sembradíos de cultivos anuales. Eso era tan indispensable, como dejar sazonar los ayotes más grandes o los racimos de bananos de más de ocho manos, las naranjas, las toronjas y las limas, los cohombros y las granadas, todas las frutas que podían darle al portal aspecto y olor de huerto. La uruca y el ciprés también contribuían a darle aspecto de campo bien cuidado. Las lanas frescas, las parásitas recién traídas de la montaña, completaban el paisaje de fresca umbría, de floresta, en nuestros viejos portales. Hay diferencia, ¿verdad? Ajá, y los encerados, ¿qué había que hacer? Con aquellas páginas de periódicos viejos, o algunos compraban láminas en las librerías. Los periódicos los pintaban, las otras también, se les ponía una goma y se les echaban ócres para dar sensación colorida a este verdor de la montaña y de la umbría, como dice don Francisco Mirenuño. Estos eran los portales, sí, los portales de una Costa Rica que yo creo que no fue para siempre. Ahora que estoy viendo esta imagen de Santana, que es la mamá de María Santísima, o sea, es la abuelita de Catica Dios. No había mes más lindo para nuestros abuelos que diciembre. Era el mes especial, por muchas cosas. Vea, era el mes en que se cogía café, porque ya estaba maduro. Entonces todas las familias se iban y cogían su cafecito y se ganaban su aguinaldito para hacer las compras de Navidad. Era el mes en que los chiquillos se divertían encumbrando papalotes y se venían resbalando con un cartón por los potreros. Era el mes de la alegría. Nuestras abuelas ya se iban preparando. Están los viejos. Sembraban alpiste, sembraban maíz, sembraban linaza para que fuera creciendo, para ir adornando el portal que ya lo iban a hacer. Y siempre lo hacían en la parte más hermosa y más destacada de la sala. Ojalá que cuando hacían el portal estuviera viendo para la puerta para que todo el que pasaba por la calle se quedaba viendo el portal. Todo lo adornaban con todo lo que yo les reparaba. Era como un pequeño huerto en la casa de uno porque conseguían ayotes, el más grande, el más hermoso, con hombros para el olor que dejaba. Si había un manano que tuviera más de ocho manos, lo ponían para adornarle. El chibuero más alto y más amarilleto lo ponían de adorno. Cualquier papelito era un adorno. Los que eran más curiosos, con barro, hacían toros y hacían como plazas de zapote, plazas con toros, con toreros y hacían de todo. Así preparaban nuestros abuelos la Navidad. Y tenían una frase que decía de lo viejo sale lo nuevo. Eso quería decir que entonces había que buscarse. Si no había mucha plata, al revés, un chica y se hacía un vestido nuevo. Así preparaban nuestros abuelos la Navidad, que era el mes más hermoso entre los del año. Rancho Típico El Ensueño es el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, bodas, aniversarios, 15 años, graduaciones, baby showers, actividades corporativas y empresariales y mucho más. Con amplio parqueo y zonas verdes, pregunte por las opciones que le ofrecemos. Le hacemos cotización sin compromiso. Llame al 86 25 51 96 o al 89 55 59 05. Estamos situados en Taras de Cartago, Rancho Típico El Ensueño. Acabados Rústicos El Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados Rústicos El Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Sí, 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 la baseco es el mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La baseco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Hola, mi nombre es María del Pilar Mora Navarro y estamos desarrollando temas importantes sobre los adultos mayores en nuestra página de asesoría legal. El tema, un tema muy importante que debemos tratar siempre es con respecto a la violencia doméstica y el adulto mayor. El Estado costarricense ha previsto una especial protección hacia el adulto mayor. Cuando las personas son agredidas, por ejemplo, el hijo que llega a quitarte la tarjeta para consumir droga, el hijo que te pega, el hijo que maltrata a su padre. Y, bueno, en todo el entorno familiar se pueden producir relaciones disfuncionales. El Estado tiene un elemento de protección que se llama violencia doméstica, en el cual uno puede llamar al 911 si se encuentra en la noche solo y con miedo y pedir la ayuda de la policía, de la policía quienes llegarán de manera inmediata según nuestra experiencia que son bastante efectivos. Ellos tomarán nota de la situación y darán el auxilio que necesite el anciano, ya sea llevárselo al médico, ya sea llevarse a la persona detenida, ya sea poner la denuncia ante los juzgados de violencia doméstica. En estos procesos inmediatamente se toman decisiones de parte de los jueces en los cuales evitan que la otra persona que ha violentado los derechos del adulto mayor se encuentre dentro de la casa y darle un respaldo muy grande a nivel institucional y a nivel legal. Primordial que nuestros ancianos se desarrollen en un entorno libre de hostigamiento, libre de violencia de cualquier tipo y que existe esta ley de violencia doméstica que sí es efectiva. se ha dado en nuestra sociedad que a veces algunas personas violentan estas leyes pero la verdad es que son bastante severas. Cuando a una persona se le imponen unas reglas y esta persona las viola, perfectamente uno puede llamar a la policía e inmediatamente los llevan a la prisión. Cuenta usted como ciudadano de Costa Rica con una serie de leyes que lo protegen. Si usted tiene la intención de desarrollar un poco más estos temas puede escribirme a mi correo electrónico mariamora1960 arroba yahoo.com o escribir a mi whatsapp 83890361 o a mi página de Facebook Asesoría Legal. Buenas, estamos hoy en la cocina de Agüe. Mi nombre es María Julia Gutiérrez. Les voy a enseñar a hacer un escabeche que es especial para comer tamal. Este escabeche lleva zanahoria, vainica que están aquí. Yo ya las he puesto en agua a San Cochat que quede un poquito durita porque lo vamos a integrar ahora en este otro donde tenemos cebolla y chile. Aquí vamos a sudarlo con aceite de oliva. A esto le podemos poner una ramita de orégano, le voy a poner un par de hojitas de laurel y también le vamos a poner unos clavitos de olor. Pueden ser unos cuatro o de cuatro a seis clavitos. ¿Verdad? Ya cuando esto esté sudadito bien, 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 que se vea el brillo, ¿ves? Que ya se ve cocinado. Le vamos a bajar el calor y le vamos a poner salsa. Le vamos a poner salsa de tomate y salsa inglesa. Yo ya aquí las tengo las dos incorporadas. ¿Verdad? Ellas nos van a quedar con bastante salsa. ¿Verdad? No tengan miedo de ponerle bastante salsa porque al final le vamos a poner un poquito de vinagre al gusto de ustedes, yo no, ahorita no lo he traído pero, ve, tiene un poquito de agua. He dejado muy poquita. He reservado un poquito, poquito, poquito. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a incorporarlo bien, que hierva bien para que se nos pueda conservar mucho tiempo. cuando ya está bien hirviendo podemos inclusive hasta envasarlo. Yo los he envasado y me han durado, este lo tengo envasado el 13 de octubre. Ustedes lo pueden envasar bien caliente, estando bien caliente este sofrito, ustedes lo ponen acá, lo cierran bien y lo bajan. Esa es la manera de envasarlo, de manera que a usted le va a durar, ¿verdad? Cuando ya usted levanta el producto, ya aquí no se siente la tapita, ven, aquí usted lo hace y se siente la tapita, pero ya cuando él está al vacío, ya ella no se va, este sonidito no lo va a escuchar. Entonces, para que usted se excepcione y si no está segura, mejor lo pero si está segura, puede durarle dos, tres meses por yo este lo he abierto ahora y vea que está en perfecto estado después de tres meses de conservado. El tamaño del escabeche usted lo puede picar mucho, lo puede dejar más grueso, eso depende de cada persona, ¿verdad? Este lo ha hecho más fino, esto lo ha hecho más grueso, pero el resultado es el mismo en realidad. Y así como está, lo podemos usar para ponérselo a un tamale y queda muy sabroso. Nos vemos en la próxima con otra receta de la cocina de cabados rústicos el cantábrico tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado los puede usar tanto en interiores como exteriores dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración llámenos que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso acabados rústicos el cantábrico elegancia y distinción en todo lugar la base puede ser mejor si 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 la base puede lo mejor traje que por años usó la señora la base puede lo mejor mantiene su tersura y no se decolora la base puede lo mejor si 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 la base puede lo mejor si 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 la base puede lo mejor un trío los selectos podrá hacerlo sentimientos que brotan de cuerda de guitarra melodías que llegan al corazón trío los selectos de cartago con notas románticas que le llenarán de emoción para contrataciones llame al 70 32 63 48 trío los selectos melodías de amor que llegan al corazón vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!